Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Maruchi, aquí se va a comer bien hoy. Hoy se va a comer, eso es a petición del público. Sí, yo creo que ese filetico, un ribeye, o sea, hecho al grill, tiene nombre ya y apellido. Sí, pero no le va a resultar. Y lo vamos a acompañar con qué, Maruchi? Ay, con un maicito hervido y unas papitas asadas. Mire, ustedes no se vayan de ahí porque lo que viene es fabuloso. Esto es A Buen Tiempo. Maruchi, como lo prometimos, vamos a empezar, porque mira, hacer esto, fíjate los ingredientes, son simples, simples, simples. Por favor, da los primeros para después hablemos de eso. Yo te voy a decir, cuando dijimos ribeye, ahorita, a veces suena eso como medio extraño, realmente en español suena más extraño todavía. Pero le dicen así en el supermercado. Le dicen el ojo de la costilla. Sí, es una costilla. Sí, sí, y realmente es una costillita, como tú dices. No, este es una costillota. No, y la parte mejor de la vaca, más blandita, más jugosa. Me le gana el filete. Y más cara. Y más cara también. O sea que aprovechen hoy porque yo no creo que le vamos a dar muchos ribeyes. Yo le voy a dar la receta, pero de cualquier forma, después le vamos a dar alternativas. Exacto, porque se lo tuyo, se lo tuyo, se lo tuyo, se lo tuyo, dañame el pelo. Pero vamos a hacer el ribeye, ¿verdad? Bueno, ya sabes. Un ribeye al grill o al barbecue. El ribeye debe ser como de una libra. Es un trozo de carne grande. Que la pueden compartir. Pero que tienen que compartirla porque que se lo coman le va a ir. Entonces, un ribeye de una libra, preferiblemente añejado. Eso es mucho pedir. Una cucharada de azúcar. Una cucharada de cilantro. Tostado y molido. Aceite de oliva. Pimienta roja al gusto. Entonces, para acompañar nuestra carnita, vamos a hacer, como dijimos ahorita, unas mazorcas de maíz hervido y unas papas asadas. Para la mazorca de maíz, vamos a necesitar maíz fresco, un agua con sal, mantequilla. Entonces, para la papa, vamos a hacer, vamos a buscar aceite, mantequilla de nuevo, crema agria, puerro y papel de aluminio. Y un horno precalentado. Que eso va, antes que nada, precalentar el horno. Tiene que estar hirviendo. Bueno, Maruchi. Si usted lo hace en barbecue, porque hay ahora unos barbecue hortensia, que son chiquiticos, que tienen tapa, que tú puedes ponerlo ahí también. Oh, claro. Tú puedes ponerlo, inclusive tú puedes poner la papa, tú la puedes asar un poquito o hervirla un poquito también y ponerla al grill. Bueno, yo, mira, para mí no hay comida más fácil que la que se hace en barbecue o se hace en grill. Y además tú ensucias poco. Ensucias poco. Es sano, saludable. Es saludable y además le gusta a todo el mundo. Porque a quién no le gusta una parrillada. A todo el mundo. Eso es como decir, es que bueno, vamos a comer bien. Yo invito a mi casa y todo es parrilla. Y vivo en un apartamento, entonces el humo, ya tú sabes lo que era, Maruchi. Y como no vamos a perder tiempo, déjame dar una enjuagadita a esta papa. Y bonita que está, déjame ver. Sí, déjame, coge una y ve, cojo una y la voy viendo. Oh, la papa. Y aquí, aquí dame la otra. No, es muy bonita la papa. Mira, y sigue hablándole a la papa. Ahora le voy a hablar, tu amiguita la están bañando ya ahorita. No va a secar nada. Ok. Pero, esas papas son de la criollita, ¿no? Sí, esas papas yo las compré en el supermercado, de las normales. No vale la pena. Lo que sí yo busqué, una papa que se viera bonita. Y ya las papas, cuando tú las vas a comprar en el supermercado, están limpias. ¿Tú te acuerdas de una hortensia antes? Eso traté de limpiar, pero. Antes eran sucias. Bueno, pero hay que darle su lavadita. Pero como quiera yo le di su lavadita. No, hay gente que la lava con cepillo. La lave, la saque. ¿Tú quieres lavarla con cepillo? No, a mí me encanta la caca. Mira, coge. Ve a ver si tú encuentras un tenedor. Claro. Ah, pero. Con este mismo, con este mismo. Mira. Y tú sabes qué. ¿Qué? Toda tu agresividad que tú la tienes retenida, ¿eh? Vamos, te voy a dar. Pincha la papa. No, porque a mí me da mucha. Mira, mi hija, pepejuelo. Mira, a mí me da mucha pena la papa. Entonces yo la hago así. Pínchala, sí. Y tenga cuidado porque si la papa se resbala, se va a pinchar un dedo. Les dije, les dije ya que el horno está caliente. Yo lo puse a una temperatura como de 400, más o menos. Y en lo que Mayra, ya tú pinchaste esa. Ya, ya pinchaste. ¿Y qué te dijo? Ay, Jesús. Bueno, entonces yo voy a coger. No puede decirse, va a decir, bip. Y yo voy a coger un poquito de aceite, de aceite normal. Y voy a coger y le voy, la voy a poner, le voy a poner un poquito de aceite. Eso para que se sazone bien. Mira, y la voy a hacer esto, la voy a frotar. Ay, Mayra, de lo que te perdiste. No, ella le está poniendo tanto a la mano a la papa que le va a dar pena comerse. Toma, ¿tú quieres? No, no, porque a mí me da. Bueno, ven, pues dame esa. Yo le cojo cariño después y entonces no puedo. Yo te voy a dejar frotar el steak, que es caro, se parece como así, así como tú. Cógeme dos pedazos de papel de aluminio. Sí, no, chica no, chiquita no. No, chiquita soy yo. Chic, tú eres chic. Chic, eso sí. Entonces, ese está bien así. Ven, uno. Usted coge dos pedazos de papel de aluminio. Dios mío, Mayra, tú cortar un papel tú debes saber. No, pero ven acá, es que yo no quiero cortar lo feo. Pero si yo lo vamos, mira lo que vamos a hacer. No importa, mira. Ok, entonces vamos, gracias, dame el otro. Otro igual. Entonces voy a coger y voy a envolver mi papa. Hay gente que no le gusta usar papel de aluminio, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, porque dicen que el aluminio, la, 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 una cantidad de cosas. Pero bueno, si usted no lo quiere envolver en papel de aluminio, envuélvalo en otra cosa. Envuelvalo. Envuelvalo en papel de él. Míralo, mi papa. Entonces, ya después que tenemos eso, tú sabes por qué vamos a hacer eso antes. Para que vaya cocinándose y quizás va a estar lista y suave cuando ya terminemos el programa. O sea que. Tú le pusiste bastante aceite aquí. Bueno, no, no demasiado, simplemente yo cogí aceite. Mira, sáquete. Sigue, ven. Ven. Déjame ponerla. Abre el horno. Ven, vamos a ponerla. Ya. Ok. Y olvídese de ella. Olvidémonos de la papa. Bueno. Entonces ahora vuelvo y me lavo las manos. Y vamos a hacer. Para la carnita. Lo que le llaman, por ejemplo, como hemos hablado de revive, un rub. A eso también tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Ok. Ahorita. No, ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a hacerla. Ok. Vamos a hacer un rub para la carne. Eso es como para, la vamos a frotar con una mezcla de sazones. Usted sabe lo que usted se pone en la cara así, con azúcar y eso, eso mismo, pero lo vamos a hacer como para la carne. Ay, sí, exactamente. Tú sabes una cosa, que eso era una medicina que nos daban los abuelos a nosotros. Por ejemplo, cuando teníamos, no la cara, sino por ejemplo para las manos, para mantenerlas suaves. Ajá. Que a mí me hace falta a veces. Escoge azúcar, azúcar normal. Claro. O sea, cogen azúcar, miralleta que está granuladita, y tú haces esto, mira. Pero procuren que no le caiga en su cocina. Mira, mira, tú haces esto y después te lavas las manos. Pero bastante. Sí, bastante. Ay, pero en el salón de belleza a veces ponen azúcar. Azúcar. Sí. Y mira, Maruchi, mira, no diga que no es, que está más suave. Mira, Maruchi, mira, mira, mira. Bueno, pues mira. Parece una nalguita de niño. Oye, oye, oye la comparación. Entonces vamos a hacer el rojo. Voy a coger un tazón, ya me voy a poner en serio, y voy a coger una cucharada de sal. Fíjate, Maruchi, el Revibe tiene una libra. Si tú tienes cuatro pedazos, en vez de coger una cucharada, tú coges cuatro cucharadas de sal. O sea, como tengo una libra solamente, voy a coger una cucharada de azúcar, de sal. Yo le tengo un poco de miedo a la sal, o sea que aunque sea cuatro. No, pero es que tú vas a ver una cucharada de azúcar. Ajá. Y le voy a poner también una cucharada de cilantro tostado y molido. ¿Cilantro o cilantro? El cilantro viene en semillitas también, o sea que viene en las semillitas que tú la vende. La compra, entonces tú la mete en el horno, la tuesta y después la muele. Pero también la venden ya tostada y molida. Yo la compré así. Mira, aquí tengo. Déjame ver. Mírala, mírala aquí. Déjame ver. Que tú siempre vives probando. Un día te va a encontrar con un sabor que tú no sabes. Entonces. ¿Qué bueno? Tú no le puedes poner un pan. Y vamos a ponerle, le ponemos a Alex. ¿Tú quieres que le ponga un poquito de... De todo, de todo, de todo. No, no, pero que es un poquito de pimienta roja, es un poquito picante. Está bien. Señores, ¿esto no puede ser de Alex? Mira, él va a compartir porque al final, al fin y al cabo, después que vamos a unos comerciales, o sea una pausa, él va a entender, nosotros en la pausa le vamos a hacer entender que él tiene que compartir con sus hermanos, con la persona con la que él va a trabajar. Él cree que va a hacer esto. Aquí, después de una pausa, movemos esto y sazonamos nuestra carne. ¡Suscríbete al canal!